Ronaldinho por fin se retira, Chicharito está tan mal que está pensando que irse a la Liga Turca es buena idea y el América sueña con un ex del Real Madrid. Aquí arranca el Daily Juan. Ronaldinho por fin se retira, así lo confirmó su hermano Roberto Asís Moreira, que también es su representante, y dijo que tendría un partido de despedida después del Mundial de Rusia 2018. Diño ganó el Mundial, la UEFA Champions League, el Balón de Oro, fue maestro de Messi y logró que todo el Bernabéu se parara y la aplaudiera. Chicharito no se le está pasando nada bien con el West Ham, solo ha metido cuatro goles y desde que llegó Moyes ya ni siquiera es titular. Chicharito quiere tener regularidad, sobre todo porque es año de Mundial y en el Besiktas de Turquía puede hacerlo. Además puede hacer buena dupla con Álvaro Negrero. Hablando del fútbol de Turquía, la prensa de ese país dice que el América va con todo por Roberto Soldado. El América está dispuesto a pagar 6 millones de euros por el delantero que alguna vez estuvo en el Real Madrid. La llegada de Donovan ha generado polémica y muchos lo han criticado, como la Tota Carvajal que dijo que su contratación es una burla para México. No, burla del 2-0 que se puso en la espalda ahí. Bueno, veinte. Eso sí. Landon viajó a San Diego para concretar los trámites de su visa de trabajo y regresará a León el jueves para incorporarse a los entrenamientos. Fanáticos, hasta aquí su sobredosis de fútbol. Recuerden compartir el video, dar like a la fanpage y que siga la juanificación. ¡Gracias!